Los tiempos han estado muy buenos, pero yo creo que esta carrera va a ser muy divertida, ya que estamos girando todos al mismo ritmo. Super peleado con Taqueo, le he podido ganar la pole por una centésima nomás. Igual Alfaro viene super rápido y yo creo que a esta fecha estos tres autos van a dar mucho que hablar. Va a estar bien peleado. Por eso le dicen mala suerte, porque él salió a girar dos vueltas y en las dos vueltas no hubo sol. Salí yo, salió el solzazo. O sea, Carreña la verdad es que tiene una suerte. ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Gracias! 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 Salimos primeros super peleados con taqueo En el transcurso de la manga pudimos hacer una ligera ventaja sobre él Faltan dos vueltas para el final de la manga Poblar se sale, causa una nube de tierra al final de la recta Uno por precaución afloja y es ahí donde Taqueo me recupera la ventaja Me pone el auto al costado Yo también defendí mi posición Tratamos de salir juntos a la recta y tuvimos un ligero toque ahí Que bueno, Taqueo salió un poco perjudicado porque se fue a la tierra Al final me ha terminado la manga en los mismos puestos, pero sí, un roce de carrera Veníamos en carrera, veníamos en carrera, todo se iba desenvolviendo con calma Hasta que yo vi una oportunidad de pasarlo Porque en un auto de la TC2000 se salió Dejó toda la pista llena de tierra De piedras y polvo sobre todo Entonces como Cardeña venía más adelante No había forma de que él vea Pero como yo venía un poco más retrasado Yo vi por dónde entrar Y entré lanzado Nos apoyamos el auto en la 1 Pero ahí viene el tema Que cuando yo salgo a la recta Ya para ganarle la posición En la curva 2 El auto está bien golpeado Eso no es un apoyo de auto Eso es un toque fuerte Vamos a ver qué dicen los comisarios Pues no, sobre todo quiero saber quién tiene la razón Si Cardeña o yo 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 Tuvieron muchos accidentes y yo como estaba delante de la 1600 obviamente me encontré con unos cuantos sustitos, por suerte pude mantener el puesto y ya calcular un poquito más tuve que apretar el ritmo y comenzar a despegarme un poco porque Jorge y Takeo hicieron unos cuantos intentos, yo hice mi línea defensiva. Durán está caminando bien, Cardeña sigue bien, está esperando un error de ambos pilotos pero no se pudo hacer nada más, yo tuve un toque con Cardeña como siempre ahí peleando con él pero había aceite, Cardeña se sale y yo también me salgo, no pude aprovechar ese error de él pero vamos a ver cómo vamos porque la verdad es que Cardeña y el auto ex Quique están caminando muy bien. Salimos atrás de Takeo con todo, Takeo comenzó a abrir la pista pasando autos, yo me colgué atrás de él, comenzamos a pasar autos, 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 super pegados, Durán que terminó primero en la manga nos hizo una luz, entre yo y Takeo lo comenzamos a alcanzar, comencé a buscarle el error a Takeo, nunca lo cometió, vi donde podría ser una opción fácil para poder pasarlo y me lancé mi curva, lo pasé por afuera, limpio, sin toques, le puse el auto al costado y ya la siguiente curva era para mi lado, me puse adelante, fui en la casa de Durán pero no me alcanzó. Empezamos bien, estuve cuarto durante toda la carrera, a la expectativa porque había un duelo bastante interesante entre Takeo y Cardeña, lamentablemente me salí solo, prácticamente solo y después a las siguientes vueltas parece que se ha roto la caja, estamos revisando a ver qué puede haber pasado, ya vamos a ver si es que podemos salir y en todas cosas nos quitamos ahí en la pista. Dos queING TENись Tabas TENIS 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 ¡Gracias! 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 Fue una muy buena suerte porque a Cardeña le pasó algo en su carro, por eso se salió, al final pudimos remontarse al tercer puesto, hemos tenido problemas en las tres mangas, el auto ha estado calentando, no ha estado en su potencia, ahora ha estado un 70% de lo que puede dar, esperamos para la otra fecha llegar con mucha más anticipación y mucho más preparados que esta fecha. Me divertí mucho, he estado peleando ahí la última carrera del día que es la más larga con taqueo, hicimos nuestros primeros puntos del campeonato y eso me alegra, le alegra a mi equipo, todo el esfuerzo, todo el trabajo que han hecho en estos pocos días. Esta fecha ha sido de locura en verdad, muy buenos pilotos, increíble como puede mantener la línea Jorge Calardeña, déjame felicitarlo a Jorge, a Diego Durán, a pesar de que para mí yo le he dicho y se lo he dicho en su cara que está oxidado, pero ha venido y ha demostrado que el tío sigue, así que felicitarlo también y bueno, muy contento por el triunfo, muy contento. Se lo he dicho a mi abuelo, que se llama igual que yo, Takeo Matayoshi, él el día de ayer falleció lamentablemente, la mitad de la familia está acá apoyándome a mí y bueno, el resto de la familia está ahí acompañándolos a toda la familia, todos juntos, pero bueno, antes de venir aquí le dije que le iba a dedicar este triunfo, así que se lo llevo de todas maneras. Adiós. Está. Está bien. . . . .